La grandísima noticia para Carlota Corredera que determina su futuro profesional, Carlota Corredera ha sido reconocida por la Escuela Cultura de Paz y ha sido galardonada por el Premio Paloma de Plata por ser un referente para los jóvenes. Este lunes, el Parlamento de Andalucía ha entregado los premios anuales de la XXI edición del Paloma de Plata, cuya organización corre a cargo de la Escuela Cultura de Paz. Este movimiento civil de Sevilla se fundó en el año 2000 con el propósito de actuar respecto a la prevención y mediación de conflictos, principalmente dentro de la comunidad educativa. Y Carlota Corredera, presentadora de Sálvame, ha sido reconocida convirtiéndose en una de las galardonadas. En los últimos diez años sobre todo, este organismo ha centrado sus esfuerzos en el trabajo exclusivo para con la juventud. Haciendo hincapié muy especialmente en la educación sobre los valores del deporte, la música y el voluntariado por medio de todas las iniciativas que se ponen en marcha anualmente. Iniciativas que han conseguido la implicación de miles de jóvenes en aras de la paz, los derechos humanos, la tolerancia, el respeto y la democracia. Los premios se dieron en un acto celebrado en la Cámara Andaluza, en la que su presidenta, Marta Bosquet, puso en valor el compromiso por hacer una reflexión conjunta sobre qué medidas son las más adecuadas para fomentar los valores de paz, solidaridad y justicia entre los más jóvenes. La educación es la fortaleza de la sociedad, el mejor mecanismo para la igualdad. El pilar sobre el que construimos nuestra convivencia y los derechos para todos, añadió en su discurso. En ese sentido, se elogió el papel educador de escuela-cultura de paz en materias de mujer y juventud como el más importante motivo de esperanza para caminar hacia un futuro mejor. El peso de los medios de comunicación o más media es crucial en todo ello y, con esta premisa, en esos premios también han tenido cabida grandes rostros televisivos. Fue así el caso de la presentadora de Telecinco por ser considerada como un referente para los jóvenes desde su posición en la cadena. Un año que ha sido extraordinariamente intenso para Carlota al frente de la serie documental de Rocío Carrasco desde el pasado mes de marzo hasta junio, fecha en la que concluyeron todas las entregas que recogieron su testimonio. Un relato que dio lugar a récords de audiencia, que se alzó como todo un fenómeno social por su repercusión y que tuvo una enorme incidencia en el tarjet más juvenil de la televisión. Con todo ello, el galardón a corredera adquiere más sentido e importancia aún. Además, el paloma de plata es si también se ha concedido a otros compañeros de profesión de la comunicadora gallega. En este caso, de la competencia, como han sido Matías Prats, periodista y presentador de Antena 3 Noticias, y Roberto Brasero, periodista especializado en información meteorológica en A3 Media.